Aquí comienza, Peláez y de Francisco, en la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de dos a tres de la tarde, solo en W Radio y WRadio.com.co Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Bienvenidos. Oiga, reír como tú reías. Está cantando Charlie Figueroa, un cantante nacido en Santurce, Puerto Rico. Murió en trágicas circunstancias a los 27 años. Fue un pupilo de Pedro Flores, un compositor borincano. Y por supuesto, dentro del estilo de Daniel Santos, que también trabajó con Pedro Flores. Este tema se llama Reír como tú reías. Este tema lo he traído porque yo a veces mortifico a Martín porque los cantantes que él trae no frasean, no se les entiende. Este tipo que acaban de escuchar, reír como tú reías. Es decir, Martín, se entiende. ¿Entendió? Sí, claro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Pues, hombre, yo, ¿qué te digo? Yo simplemente quiero custodiar esa bóveda de esa gran música en rock y en rap y en hip hop, en tango de Goyeneche, por ejemplo. Quiero cuidar esa bóveda celeste para que simplemente la aprecien. Muy bien. Entonces, permítame saludar oyentes en Cúcuta, 99.9 FM y 1250 AM. Arauca, 102.3 FM. Duitama, 1150 AM. Y vamos a recordar, Martín, el numeral para el programa de hoy, ¿le parece? Sí, señor. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Muy bien. Y la pregunta es, para Juan Fernando Quintero, si se da aparentemente lo de China, de eso vamos a hablar más adelante, ¿es bueno o es malo? ¿Es recomendable que se vaya o mejor que se quede en River? Bueno, ustedes pueden perfectamente opinar y contestarnos, ¿no? Bueno, Martín, antes de comenzar con los correos, dos noticias. Me acaba de confirmar Fabio Poveda desde Barranquilla, que va a ser sometido a operación de corazón abierto el zurdo Miguel Ángel López. Un señor que jugó en nacional y dirigió siete veces, en distintas ocasiones, al junior de Barranquilla. Le deseamos suerte al zurdo López. Y la otra, Martín, el juez 23 del circuito penal, admitió la tutela que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales había entablado contra el señor Tulio Gómez, quien en junio, quien en junio, tuvo destempladas calificaciones para la asociación, porque la asociación pretendía defender y ayudar a Pisano, a Segovia y a Pedro Franco. Problema salarial. Y el señor Gómez, palabra más palabras menos, los calificó de mercenarios. Pues la tutela la admitieron en segunda instancia, y esperemos la retractación de don Tulio. Bueno, Pisano, Segovia y Franco tuvieron problemas, ¿no? No, pues, de los tres, Segovia finalmente arregló porque le debían mucha plata, el año pasado, ¿no? Sí, y Pisano se fue. Y Franco también. Bueno, Martín, correos, y empecemos. Sí, señor. A ver. Entonces, Alberto Sierra. Sí. Nos dice que Jan Poveda del Leeds, jugador que ha sido del City, dieciocho años, y Eddie Salcedo del Verona, creo que Eddie Salcedo tiene dieciocho, Poveda veinte, creo, sí. A ver, son una marranada, dice él, ¿podrían jugar con la Selección Colombia? Sí, yo con una Selección veinte. Sí, claro. Claro, lo que pasa es que ellos ya jugaron juveniles con Inglaterra, pero si los llama Queiroz, ellos ya ahí tendrían que escoger. Si Salcedo se queda con Italia, él nació en Genoa, pero los papás son colombianos. Sí. O Jan Poveda, que nació en Londres, se queda, pues, con Inglaterra o con Colombia. Entonces, Eddie Salcedo ha dicho algunas veces que sí le gustaría, otras como que le gusta mucho Italia también. Poveda es como más cercano a Colombia, viene a vacaciones a Cali. Vamos a ver, ¿no? Ojalá los llame Queiroz. Poveda es un extremo derecho siendo zurdo y el otro jugador, Eddie Salcedo, es un número nueve. Que lo hemos visto recientemente con el Elas Verona. Sí, señor. Ahora, habría que preguntar al señor Reyes, que creo que todavía es técnico en la Selección de Juveniles, pues, ¿él qué opina, no? Bueno, no los llamó la otra vez, ojalá los llame Queiroz, porque así sí asegurarían Selección Colombia. Bueno, Héctor Pineda, ¿qué estrellas del fútbol mundial se quedaron en su equipo para jugar la segunda división? El señor recuerda a Alexandro del Piero, cuando Juventus descendió a la B. ¿En Colombia ha habido casos? Yo creo que sí, Martín, ¿no? Sí, ha habido, no muchos, no muchos. ¿En América hubo uno? Sí, Pablo César, Pablo César Arango. Arango, ah, sí. Él bajó a, sí, él bajó a la B y estuvo con el equipo. Ha habido casos donde, por ejemplo, digamos, alguna vez Jairo Castillo, que estaba en América y fueron a la B, entonces, pero él se fue para Tucumán. Germán Cárdenas bajó y, no, les tocaba salir de los equipos porque no tenían cómo mantenerlos ahí. Me acuerdo que Leibin Balanta era titular en el equipo que estuvo en la primera y luego bajó a la B y Leibin Balanta estuvo un buen tiempo en América, por ejemplo. Bueno, Germán. Y afuera, bueno, afuera recuerde a Valdivia, ¿no? Valdivia como de los más famosos. Valdivia, sí. El chileno con Palmeiras bajó, acompañó a su equipo, Hernán. Hola, Martín. Tresegueres estuvo en segunda también, acompañando a Valdivia. Bufón, Bufón no bajó. Exactamente, exactamente. Bufón es el otro, sí, sí, eso es más o menos. Bueno, Germán Peña, desde Houston, el día de hoy vi en YouTube el recuentro de los mejores goles del serbio Sinisa Mihailovic cuando jugaba en Italia. Le llamó la atención que hizo una tripleta de tiros libres. Bueno, ¿hay algún caso en Colombia? ¿Tripleta de tiros libres? Sí, usted lo recuerda mejor. Es lo de Aravena. No mortifique a Hernán Torres, hombre, que era el atero del Tolima. Con Tolima. Sí, sí. Le hizo tres goles al Tolima de tiro libre y los otros dos fueron una jugada en movimiento de treinta y cinco metros, casi cuarenta, un golazo. Y el otro fue un penal, pero hubo tres tiros libres en ese partido. El cuento famoso en el penal fue que Torres, así con mirada desconsolada, le dijo al juez, hola, me los ha hecho de treinta metros y me los vas a poner aquí a once metros. Bueno, así fue. Y también, bueno, digamos que hubo un jugador que le pegaba los tiros libres, era un mago realmente, era un arúspice, y ese era Signori. Ah, un italiano. Que era el del Alasio. Sí. Y ese hizo tres goles alguna vez de tiro libre en un partido, y un brasilero que jugó en el Betis y en el Santos hizo también tres goles, que era Asunzado. Asunzado le pegaba muy bien a pelotar un volante. Marco Asunzado. Exactamente, él hizo, tiene un récord, tiene un gran récord, y hay varios, hay varios, pero pues esos son por ahora. Aquí nos preguntan, Bilardo alguna vez dijo sobre Henry Caicedo que era el mejor central en ese momento de Sudamérica, podemos decir que él, Henry e Iván Ramiro Córdoba han sido los centrales más rápidos, pues yo creo que de los dos, el más rápido sí me parece que fue Iván Ramiro Córdoba, rápido en la reacción, tal vez porque Henry era más alto, la contextura no le daba tanta, no sé. A él le decían la mosca también porque era muy rápido, y otra cosa que tenía la mosca era que le pegaba la pelota, una locura, Hernán. Sí, ese sí, le ídolo. O sea, le pegaba, vos te acordás de un central que era de Flamengo, que era Moser. Estuvo en Benfica de Portugal, y selección brasileña. Le pegaba, es que yo vi a la mosca muy pequeño, sí, y cuando apareció Moser, Moser le pegaba los tiros libres, haga de cuenta, pongan a Moser porque no hay video de la mosca. Así le pegaba Moser, así le pegaba Moser, parecido a la mosca, oye. Moser jugó en Flamengo, y tuvo pareja en la selección, si mal no estoy, con Aldair o con Juan. Aldair. Otro defensa. Bueno. Sí, Aldair que fue a la Roma después, sí. Andrés Forero, en el daño 2005, Rodallega dijo, soy mejor que Messi. ¿Qué otras frases inéditas y curiosas? Él recuerda una de Merlo, cuando le preguntaron cuántos pulmones tenía, y dijo, uno, como todo el mundo. No, pero, hablando de esas frases, no podemos olvidar aquella de Javier Álvarez. Al equipo que agarramos mal parado, lo goleamos, lo goleamos, y nos agarró mal parado Brasil y nos arregló, nos metió en nueve. Penal. ¿Penal de quién? Sí, estoy viendo Wolverhampton contra el Sevilla. Sí. Wolverhampton contra el Sevilla, señores. Bueno. De aquí saldrá el rival contra el Manchester United, iba con la pelota a Dama Traoré, este jugador hijos de malienses, un penalazo de Diego Carlos, el central que quiere toda Europa. Seguramente va a cobrar Raúl Jiménez, el mexicano. No, si lo barrió de atrás Diego Carlos, Diego Carlos es un jugador bastante recio, ahí están intercambiando, pues, como presunciones y opiniones en un conclave improvisado para ver qué fue lo que pasó. Y sí, fue penal, y va a cobrar Raúl Jiménez, el jugador que alguna vez estuvo en el América de México. Bueno, en el penalti la descripción no debe ser tan eufórica, porque se presume que el hombre cobre y mete el gol. Sí, es un cobrador excelso, estamos observando que va a verificar el perímetro, en este momento otea el contexto, verifica el entorno, está observando el ambiente, ¿no? Y está apuntando, está calculando, va, toma impulso, le va a pegar Raúl Jiménez al arco, la tapó, la tapó el arquero Bunú. ¡Bunú, Bunú, Bunú, el arquero marroquí! Bueno. Sí, señor, le pegó a la izquierda, le adivinó el arquero del Sevilla, y la pelota es contenida, detenida. Esto continúa cero por cero, Wolverhampton cero, y el equipo del Sevilla cero en Alemania, están jugando. Martín, te pusiste a decir que ese Jiménez era casi infalible, que el hombre como dijo, no, le llevo la contraria a este y lo bota, o lo otro no lo bota, no, le lo taparon. Bueno. Sí, me embarró la cancha, oye. Sí, Martín. Hombre, qué pesar, ha muerto a los 85 años Vladimir Popovich en Serbia, aunque cuando vino a Colombia en el año 71, era el segundo yugoslavo que teníamos como técnico, porque el primero había sido Tosa Vesilinovich, que había llegado en el 69. La carrera de Popovich en Colombia es recordada. Claro. Tiene que resulta campeón con Santa Fe en el 71, y resulta campeón con el Cali en el 74. Dirigió también a Nacional, a Millonarios, fue campeón con un equipo venezolano, Caracas. Dirigió también a Portuguesa de Acarigua. Sí, Portuguesa. Y fue técnico de Perú, Martín. Claro, también. Y él fue ganador de una... Ah, bueno, termina el cuento y yo te cuento ahí una cosa. Bueno, no te agrego en el cuento que fue técnico de Perú para la Copa América del 92, y para las eliminatorias del 93, creo que fue. Él reemplazó a Miguel Kompany, aquel técnico peruano apodado en Cali el rey de las bastoneras. Y después, cuando se fue Popovich, volvió Kompany a la selección del Perú. Pero primero manejaba muy bien el español, porque él había trabajado también en Venezuela. Había jugado contra Colombia Martín en el Mundial del 62, jugó 20 partidos con Yugoslavia, Vladimir Popovich. Y Vladimir Popovich, claro, reemplazó a Kompany, que había venido al Cali. Y mira que, pues hombre, Popovich fue técnico y fue ganador de una Copa Intercontinental. Eso no es poco, ¿eh? Y en Estrella Roja le ganaron al Colo Colo ese, le ganaron 3-0. Es un Colo Colo que tenía a Patoyañez, que era un jugadorazo. Ah, el chileno. Que tenía a Bartichiotto, el argentino ese, que era de Huracán, y triunfó en el Colo Colo. Pero mira que él manejó a Mihailovic al Sinisa, que ahorita lo nombraste por los tiros libres. Ah, sí. Y tenía a Savicevic, ese zurdo serio que estuvo en el Milan 5 años. Ese jugador estaba ahí. Y pues volvieron realmente y pulverizaron al equipo chileno, ¿no? Lo atomizaron. Tengo que contar una infidencia. Por allá en el 71, 72, llamé a Popovich, era técnico de Santa Fe. Entonces le dije, don Vladimir, necesito hacerle una entrevista. Me dijo, oh, espero en el apartamento. Cierto de la noche, vivía por aquí, en las 70 y pico, 60 y pico. Fui, y cuando llegué, me dijo, no voy a dar ninguna entrevista. Le dije, no, pero ¿por qué? Me dijo, porque vamos a brindar con vodka. Y entonces, me encarretó el hombre a tomar, y no hubo ninguna entrevista. Claro, claro. Buen tipo, hombre. El jugo en esa Yugoslavia, usted me corregirá, del 62, ¿no? Claro, con Secularac, claro. El jugo ahí en esa Yugoslavia que volvió una nada a Colombia, o sea. Martín, algún día. Lo dejaron en átomos volando. Algún día, cuando hablemos de las escuelas que llegaron a Colombia de fútbol, hay que reconocer que los dos Yugoslavos, Tosa y Popovich, llegaron a Bogotá, y lo primero que dijeron, esta es la altura, 2.600 metros, entonces, aquí, con una preparación física buena, ningún equipo rival que venga de nivel de mar puede ganarnos, ni corriendo, ni luchando, y dicho y hecho, esos señores armaron los equipos millonarios de Santa Fe, de una fortaleza física impresionante, ¿oyó? Tosa Vaselinovic, ¿no? Y el otro que llegó después era Viliximo. Y sabe que, ah, bueno, aquí también trajeron uno, que no pasó nada en Encovich, pero, sí, hablando del médico Ochoa Uribe, alguna vez le dijeron, ¿cuál es el técnico más complicado para enfrentar, dijo Popovich? Él reconocía lo que sabía el hombre. Bueno, Paz en la tumba para Bobovel. Ese Cali de él jugaba muy bien. Martín. O sea, esos Cali del 74, Alicia del Puerto, Dagraca, La Mosca, Bombillo Castro, esa, y el otro Cali del de Valderrama, el de Núñez, en el 85, a su equipazo. Bueno, le voy a contar que mañana, a las 2 de la tarde, en ESPN 2, se podrá ver en directo y en Fox también, Atalanta de Bérgamo contra el Paris Saint-Germain. Pero escuche este dato de tipo económico. Neymar gana en París, libres de polvo y paja, 36 millones de euros al año. Entonces hoy, sacaron este cuento, que lo que gana Neymar es mucho más de lo que gana todos los jugadores de la Atalanta juntos. ¿Cómo les parece? Sí, no, y es que el equipo del Paris Saint-Germain está evaluado en un poco más de 788 millones de euros, mientras que el equipo del Atalanta está evaluado en 261 millones. La diferencia es abismal. Sí, pero mañana hay que tener en cuenta esto. París ha jugado apenas dos partidos prácticamente en cinco meses. Ellos han tenido muy poca competencia. Atalanta ha venido, ha venido jugando más. Y mañana, la plata, eso se olvida. Mañana hay que saber cómo París le gana, aunque Atalanta tiene ataque. Y espero que el técnico tiene su cuento, ¿no? ¿Por qué no pondrá a Muriel con zapata desde el comienzo? Hola, siempre. Sí, no. Yo creo que él pone a Pasalic, que es un jugador que sin la pelota marca más. Es como más colaborativo, digamos, en marca Pasalic. Pasalic juega con el Papu Gómez y adelante con Dubán. Y juega con volantes de marca atrás. Juega, por ejemplo, con Freuler, con Derrun, el holandés. No sé. Sí, Freuler, el suizo. Martín, pero ¿sabe por qué? Porque entre Muriel y Papu Gómez hablan más o menos el mismo idioma en balón dominado, controlado, juego corto, creo yo. Sí, sí, a mí me gustaría verlo, pero no sé, no confía mucho en él y sobre todo para los partidos más bravos. O pone la última media hora o 35 minutos. Hola. Tamborearon a dos técnicos del fútbol mexicano y apenas está empezando la liga. Echaron a Rafa Puente, que era el técnico de Camilo Vargas en el Atlas. Y echaron a Atena, un técnico más reconocido. Lo echaron también en tres fechas. Claro, no le ha ido muy bien, ¿sabe? Al hijo de Rafa Puente, que fue un técnico que tuvo la Selección de México. Pues este técnico ha sido actor y todo en un desubique bravo. Y últimamente ha sido técnico y también ha sido comentarista, el hijo de Rafa Puente. Usted se acuerda, ¿no? Hola, sí, Martín. El Rafa Puente Jr. Y había, bueno, un Rafa Puente que fue, sí, un hombre dedicado al fútbol. Aunque ahora que me acuerdo, ¿usted se acuerda de uno calvo que era de la puente, era? Sí, que usaba, salía con cachuchita. Con cachuchita, ¿cierto? Bueno, este Rafa Puente no le ha ido bien. Fue el técnico del Querétaro, ahí estuvo con Candelo y eso. Pero no le va bien a él. Y Tena sí le ha ido muy bien alguna vez en Cruz Azul. Ese técnico es ídolo en Cruz Azul, pero en Chivas no le fue bien. Sofía Aguilar tiene apenas 11 años. Desde Neiva nos escribe. Martín me hace reír mucho. Bueno, nena, nos alegra mucho. Por lo menos que Martín haga alguna obra buena. Sí, hace algo bueno. Hola, Martín. Sí, decime. Dice que el Ministerio del Deporte autorizó ya la realización de entrenamientos grupales para Colombia a los equipos. Si era verdad. Sí, pues el Cali hizo una solicitud ya para hacer los entrenamientos. Nacional puede. Digamos que ellos están capacitados y tienen todos los protocolos y las etiquetas para llegar a eso, llegar a esa situación. Entonces, ojalá muy pronto ya estén en los entrenamientos colectivos, ya más cercanos. Hola, pero qué una noticia triste para el fútbol femenino, hombre. Tanto Once Caldas como Tolima no tienen manera de sostener a los equipos femeninos, cuyo campeonato estaba prácticamente organizado con 16, Martín. Sí, no, lástima. Lo de Once Caldas no tiene cómo. Hay que ver otros equipos. Jaramillo dice que él va a hacer todo lo posible, verdad, por sacar adelante el fútbol femenino. Bueno, Martín, sin ningún problema, vamos a ver. Te confirmo que el Charter gana 2-0, pero el otro lado no. No, el otro lado 0-0. Yo estoy con ese partido y, hombre, Charter sí va ganando goles de Tyson, el brasilero que era del Inter de Porto Alegre, Hernán. Y Junior Morales, un jugador que ya, él es ucraniano prácticamente, jugador que empezó en Santos, pero ya es de Ucrania. Junior Morales el otro, sí, señor. Bueno, tenemos respuestas cantidades, afortunadamente, en el Twitter. John Donoso, hablamos del caso de Juan Fernando Quintero, si se va a la China, que si es bueno o es malo. Este señor Donoso dice, pierde la selección, gana plata. Sebas TV, gana dinero y mucho, pierde reconocimiento. Juan Felipe Ortés desde Cartago. Juan Fer va a ganar mucho dinero y se va a enriquecer de otra cultura y que pierde nivel futbolístico. Juan David Barranco, gana dinero, pierde presencia. Alexandre Galindo, que se vaya a producir donde más le paguen, la selección pasa, dice. Juan Mariño, gana plata, pierde nivel. Dice, si lo hace, sería el mismo error que cometió Falcao al irse para Mónaco. Pero no tanto porque Mónaco siguió, perdón, Falcao siguió dentro del cuento europeo, ¿no? Sí, sí. Germán Parra, Martín dice, no creo que pierda mucho. Si es al menos titular, lo llamarían y gana un billete largo. ¿Cuándo será que Quintero se consolida? Bueno, hay que advertir, Martín, que ese muchacho tuvo una lesión seria, ¿no? No sé cómo esté. Sí, bueno, lo de... A ver, el tema de Juan Fernando Quintero, pues ellos han ofrecido el Shenzhen. El Shenzhen ofreció siete, quieren diez los de River, pero ya están en nueve. Sí, nueve millones de euros están negociando para el Shenzhen y pues le ofrecen un enorme sueldo. Es el triple de lo que gana en River y en ese equipo pues tendría la compañía de un colombiano como Harold Preciado. Shenzhen es una ciudad al sur de China, cerca a Hong Kong y dicen que pues es una ciudad, una locura. La gente que pueda, vean el aeropuerto de Shenzhen. Es de las obras más salvajes, arquitectónicas y de ingeniería. De verdad que son una completa marranada, Hernán. Más que el de Dubái. Es que ese de Dubái es bravo. Sí, yo lo he visto por internet. Usted ha ido, ¿no? No, no. No, ahorita le cuento dónde he ido. Ah, no, es que no le conté. Hay un jugador colombiano que se llama Jordi Monroy. Va a jugar en Erevan, Armenia, que es en la frontera con China. Erevan o Armenia hacía parte de la Unión Soviética cuando fuimos con una selección juvenil, la que dirigía Marroquín en el Mundial. Jugaron ahí en Erevan al principio, sí, que empataron con Hungría 2-2. Y mira que Erevan-Armenia, ese es el Cáucaso. Hay tres países que son del Cáucaso. Azerbaiyán, Georgia y el otro es Armenia. Y ahí al sur de Armenia queda Irán. O sea, él puede ir a Teherán, Jordi Monroy. Jordi Monroy es lateral derecho, jugó en Santa Fe, él empezó ahí y jugó en Boyacá, chico. Bueno, y le quiero contar que el vuelo de Moscú a Erevan, tres horas. Calcule usted la distancia. No fregues. Bueno. ¿Y te gustó Erevan, Hernán? ¿Te gustó Armenia? ¿Te gustó Erevan ahí en Armenia? No, no, Martín. No te ha agradado. La gaseosa sabía alimolás. Pero en las salas de prensa sí había Coca-Cola. Y cuando uno sacaba la Coca-Cola, los que estaban afuera le dían a uno, cambio Coca-Cola por ropa. Bueno, todo. No fregues. Sí, la cosa era así. Bien. Juan Pablo III, gana plata, pierde presencia y posibilidades de ser convocado. Pierde la selección, dice Guido Hernández, Aldo Acuña, ya fue a dos mundiales, entró en la historia grande de River, viene una lesión grave de la que no ha podido volver al 100%. Eso es cierto. Bueno. Sí. Pero parece que la gente o los oyentes admiten que es económicamente un gran paso para él. Ahora, deportivamente habría que verlo, ¿no? Sí, sí es o no es. Sí. Martín, ayer... Hay que ver. Ayer en la W, después de que terminamos el programa, lograron un poquito tarde localizar a Sergio Santín, uno de los hombres que trabajó con Ochoa en el América. Santín hoy es asesor del Perú. Conversaron con él y hemos hecho un pequeño extracto de lo más importante que dijo Santín sobre el médico Ochoa Uribe. Kilio, por favor. ¿Santín? ¿Santín? No, me salió, Santín. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias. 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 Aquí está, de Boston, Massachusetts, Pixies, del álbum Do Little, de 1989, El Degradador, The Baser. Gracias. Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? No es por mortificarte, pero ¿esto lo grabaste de un concierto en vivo? ¿Alejísimos? No, Bruno, pero es que había un problema ahí con el canal, pero ya. Del álbum Do Little, Do Little, Do Little, de 1989, para galardonar al programa, homenajear al doctor Peláez. Así que espero que haya sido de tu gusto. ¿Cómo es que ya, cómo tradujiste el nombre de la canción? ¿Degradador? Sí, que degrada. Es muy bello ese tema, ese asunto. Exacto. Sí, es basado la letra en una película de Buñuel, que se llama Perro Andaluz. Sí, sí, sí. Bueno, Martín. Es basado ahí, en esa película, Perro Andaluz. Bueno, las cosas, bueno, la vida es así, hay que ver de todo. Hacemos una pausa comercial y continuamos. Gracias. 2.33 2.33 9.33 2.33 1.34 10.75 1.44 1.4 2.44 2.41 1.41 2.3 2.4 1.hour 3.4 2.4 1.7 Martín, escribe, escribe Francesca Catalina, y manda una figura, está una persona acostada mirando la bóveda celeste, la música de Martín, y me dice que sí se entiende, bueno, dice ella misma, bueno, hoy no tanto, o sea, Francesca, lo que yo le he dicho, mi hijita, hay que, bueno, Martín, le quiero contar que Figo, nadie le estaba preguntando, pero Figo dijo, el peor técnico que yo tuve en mi vida se llama Vanderlei Luxemburgo, en el Real Madrid, el peor técnico, entonces le preguntaron por supuesto a Vanderlei, que ahora dirige a Palmeiras, que acaba de ganar el Paulista, dijo, no, si la frase la hubiera hecho Rivaldo, yo me preocuparía, la que dijo Figo, pues sí, él tiene derecho a pensar lo que quiera, se ve que hubo un rollo con ellos, ¿no? Claro, pues es que Figo en ese momento, él tuvo algunos problemas con Luxemburgo, él ni siquiera termina el contrato con el Real Madrid, se termina yendo al Inter, y Rivaldo lo recuerda con mucho cariño ahí en ese Palmeiras, que ganaron hace 25 años, ¿no? Ganaron el Brasileira o fuera de eso, pues Luxemburgo ganó sobre todo, bueno, ganó una Copa América con Brasil, ¿se acuerda? Sí. En el 99, y además ganó con Cruzeiro también, o sea, pues sí es un técnico que, pues que le fue sobre todo bien en Brasil y con la selección en una Copa América, se ganó muchísimos títulos estaduales, como 15 torneos de esos, y Brasileiraos pues ha ganado pues hasta con Corinthians Hernán, con Palmeiras pues y con Cruzeiro, con Santos, es que le ha dirigido muchísimos equipos también, pero sobre todo con Brasil, en Brasil le fue bien. Bueno, quiero contar que Banderiel y Husemburgo era defensa central de muy discreta técnica, pero bueno. Sí. Hola Martín, el caso Arthur, el jugador brasileño del Barcelona, se complica, se complica porque primero llegó tarde a la citación, no lo recibieron bien, y ayer que se movió el Barcelona a Portugal, le dijeron, no, usted no tiene que hacer parte del viaje, quédese tranquilo aquí en Barcelona, no nos interesa si trabaja o no, porque acuérdese que ese jugador va para Juventus, ¿no? Sí. Salió, salió mal, parece. Salió mal, sí, él pues tuvo una actitud desobligante, displicente, entonces eso molestó mucho a las directivas del Barça, pues un jugador que jugó más de treinta y cinco partidos en cada temporada, digamos que jugó, o sea, jugó setenta y dos partidos en dos temporadas, realmente, o sea. Es cierto. Jugó mucho, no fue que pues él fue a pasear y él ese gremio de Copa Libertadores me parece que demostró mucha categoría, y ahora que habla de Juventus pues se va el galés Ramsey, se va Matuidi para el Inter de Miami parece, que Dira por edad sale, Pjanic va al Barcelona, así que les va a tocar conseguir varios volantes además de Artur. Sí. Le tengo, Andrea Pirlo quiere contar con Pogba, que jugó ayer con Manchester y dice que no va a contar con Ramsey, o sea que el hombre ya empezó a mover la nómina, ¿no? Sí, empieza a mover la nómina y hay otra cosa es que se le envejeció la defensa, entonces también les va a tocar, porque ahí le queda Rugani, ese central que ya tiene veintiséis años, pero Chiellini tiene treinta y cinco, entonces me parece que ese problema ahí pues Bonucci tiene treinta y tres, le queda un turco de Miral, pero como que no confían mucho y Delic pues se lesionó, que entre otras cosas vi cómo se pronuncia Delic, cómo pronuncian los en formos, que es esa aplicación en holandés, pues en irlandés, Matais Delic, Matais Delic, Dicen Delic, sí Delic, exacto, porque algunos le dicen Delic, no, es Delic. Otro que sí, otro que parece se pierde por lo menos el primer partido, pues definitivo recordemos que a partir de mañana es noventa minutos, si hay empate alargue, si hay empate punto penal, pero mañana clasifica el Atalanta o el París. Alexis Sánchez no parece que esté para el primer partido del Internacional. Sí, no, salió lesionado, el partido contra el Leverkusen. Él ya está en semifinales de la Europa, ¿no? Sí, claro, el Inter enfrentaría o al Shakhtar o al Basilea, seguramente al Shakhtar que va ganando, y el Manchester United enfrentaría al Sevilla o al Wolverhampton, que va cero por cero, minuto 38, Wolverhampton cero, Sevilla cero. Bueno, Edwin Cardona, que está en México, un poco perdido, no juega, no es titular, quiere volver a Boca, y Riquelme lo quiere llevar a Boca. Resulta que Cardona en diciembre queda libre, es decir, queda con el pase en la mano. Ahí está el asunto. Si lo llevan ahora, tendrían que pagarle todavía al equipo mexicano, pues, el préstamo, ¿no es cierto?, de cuatro meses, o esperarlo hasta diciembre, que quede con el pase libre y arregle otra vez, porque él, él dice que el problema no es tanto la plata, que él quiere jugar en Boca. Bueno, Cardona. Ganan bien ahí en Cholos. Les toca hablar con Pachuca y Monterrey, que comparten los derechos de Cardona. Cardona, allí en Cholos, juega con Fabián Castillo, con Cristian Rivera, juegan más los demás jugadores que Bimbalanta, pero a él no le dan casi la oportunidad y está aburrido, ¿no?, en Tijuana. Sí. Edwin Cardona. Y hablando de Boca, le quiero contar los cuatro colombianos, incluyendo a Sebastián Pérez, o sea, Villa, Campuzano y Fabra y Pérez, trabajaron ayer ya con las nuevas normas dentro del protocolo para Boca Juniors. Se fue el venezolano Jan Hurtado, se fue a jugar al Bragantino de Brasil, o sea, que abrió un grupo extranjero que ya también lo había abierto Junior Alonso, o sea, que en este momento Boca pudiera contratar un extranjero, creo. Sí, entonces, bueno, hay que ver qué pasa con Villa, ¿no? Es un jugador que podría salir, bueno, usted ahora lo habló, pero hay que ver si de pronto sale el jugador colombiano, Campuzano seguirá, Fabra están esperando unas ofertas de Turquía y de Francia, pero no se han consolidado, así que toca esperar. Y Jan Hurtado, el número nueve, es un jugador muy joven de 20 años, hizo dos goles el venezolano en Boca, él alcanzó a jugar en gimnasia del Grima La Plata también, y ahora va a Bragantino a acompañar un argentino, Hernán, que llama a él Tomás Cuello, que es un volante que en Tucumán decían que iba a ser la gran joya del fútbol para ellos, para que los iba a salvar económicamente, pero pues ahí se ha ido quedando un poco, pero es un muy buen jugador, lo va a acompañar allá Tomás Cuello, argentino, es un extremo izquierdo, pero juega por la izquierda. Estamos a punto de, ojalá le vaya bien a Óscar Pareja el técnico de los Rando City, disputa la final de la MLS, pero hablando de la MLS, Andrés Ricaur, del volante, el zurdo del Medellín, parece que va al Dallas, con lo cual, uy, el Medellín salió entonces al día de Arregui, Ricaurte, ya se había ido Cano, se había ido Caicedo, hola, claro, no, 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 la situación. Llegó Escalante y viene otro, ah, y el uruguayo, perdón, el paraguayo Walter Rodríguez. Walter el loco Rodríguez, que llega del 12 de octubre y tiene otro volante de marca que alcanzó a jugar bastante, digamos, el primer semestre, puede decir, el año pasado, un pelado que llama él Juan Díaz, es un volante de marca, o si no, si se va, yo no sé cómo te parezca a vos, si se va Ricaurte, les toca coger a Javier Reina y retrasarlo un poco, Hernán. Pues bueno, tienen un zurdo que... El zurdito, el zurdo Reina. Lo que pasa es que le gusta más el ataque, ¿no? A él le gusta estar más por arriba. Sí, pero Ricaurte juega como volante central, o si no, se queda ahí con el paraguayo y tiene un venezolano que llama el Francisco Flores, pero tienen todos los cupos, porque además tiene a un paraguayo, Monjes, que le tocaría quedarse por fuera de la alineación. Sí, señor. Y que es un paraguayo, sí, y jugar adelante con Leo Castro, con Leonardo Castro. Bueno, te quiero contar que le llegó billete a Nacional, Palmeira le abonó 500 mil dólares por la deuda que tiene por el jugador Borja, Santos todavía debe, le debe a Nacional, 750 mil dólares por el traspaso de Felipe Aguilar, que ya no está en el Santos. En Paranaense está, Felipe Aguilar está en Paranaense. Y la plata de Borja le llegó al Junior, ¿o no? ¿Al Junior? No, yo entiendo que le llegó a Nacional. Ah, ¿cuál? Pero Borja, espérate. El Junior. Miguel Borja, el delantero. Sí, sí, sí. Sí, que Palmeiras le pagó. Es que le... Sí, pero le debía... Le debía plata al Junior. Sí, pero le debía... Ah, le debía plata al Nacional todavía. Claro, ellos debían. Ah, ok, 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 ya, ya, ya. Y el Junior, hablando de Junior, dicen que hay una oferta de Turquía por Gabriel Fuentes, el lateral, que no lo hace mal. Sí. Puede ser. Lateral izquierdo, que se hacía expulsar mucho, y les tocó hablar con él, y el jugador ya me parece que se aplomó. Sí, se atemperó, morigeró, moderó los latigazos el hombre, y entonces ya todos experimentan una onda, una recóndita mitigación, como un gran alivio, Hernán, un gran descanso ante esta decisión. Bueno, le quiero confirmar que hay jugadores que tienen unos detalles en la vida futbolística tan raros. Hay un jugador, Marco Rojo, de la selección argentina, pertenece al Manchester United, el Manchester lo había prestado al Estudiantes de la Plata. En Estudiantes Martín jugó un partido, y ya le toca devolverse para Inglaterra. Rojo. Claro, es que mira que él estuvo en Manchester United cinco años, o sea, no le fue tan mal, y además él puede jugar de central, es zurdo, o de lateral izquierdo. Y una cosa, ese jugador fue campeón de Copa Libertadores con Estudiantes de la Plata en 2009. Es un muy buen jugador, pero claro, tiene treinta años y ha tenido un mal año, el año pasado muy malo, y este, lógicamente, pero bueno, de pronto mejora el hombre, y ha jugado mundiales, ¿no? Es que Rojo, pues, ha sido buen jugador, tiene treinta, es que tampoco está allá para salir, ¿no? Pero digo, retomando el tema de Rojo, hay jugadores, perdón, de Quintero, pues hay jugadores que prefieren el asunto económico, ese es el caso de ese arquero que dicen el chiquito Romero de Manchester United, es suplente, clavado, suplente, suplente, y el hombre se queda siempre allá, y cuando hay partidos de selección argentina, aparece Romero, ¿ves? Y lo malo, lo mal que le ha ido a De Gea, ¿no? Esta temporada, y ahí le llegó un arquero de divisiones menores que, pues, estuvo prestado Henderson, y ese arquero es bravísimo, Hernán. Bueno. Es muy buen arquero, Hernán. Aquí me pregunta, me pregunta el señor, Orbe, ¿cuántas botellas duró la entrevista? No, yo escasamente que por ahí media, porque ese Popovic sí bebía, una vez me lo encontré en un casino de Aruba con el Cali, ¡ah! El Pecoso Castro era asistente, estaba empezando, asistente de Popovic, el Cali fue a una gira a, no sé por qué, a Aruba, me lo encontré en un casino, y lo vi tomando su vaso Coca-Cola, y dije, ve, cansando este muchacho. No, el vaso estaba, como dicen en el bar, envenenado, con un poquito de vodka, ¿ves? Sí. Martín, ah, bueno, esos tipos toman, ah, claro, hoy estoy contento porque salió que el vino, oiga Martín, que el vino es muy bueno para atacar el COVID-19, no fregues, no es que ahora se vaya pues a, ¿no? Pero solamente le digo eso, ¿no? No, a mí sí me toca ver a la gente, Hernán, tomando y hacer ya ahí pucheros, ¿no? O sea, y sollozar, un poco. Martín, ¿se acuerda usted de Cubo con K? Sí, 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 el japonés media punta zurdo, claro, muy bueno, que está en el Mallorca prestado. Bueno, va para Villarreal. Claro. Donde está Vaca, ¿no? Vaca, y ¿sabe qué? Sabe que acabo de ver una noticia como que Unai Emery, que además lo tuvo con el Sevilla y ganó con él, ¿no? Europa League, pues no lo tendría en cuenta, no es oficial, pero es que el jugador tuvo una temporada floja de dos goles, no jugó mucho, 600 minutos, algo así, y entonces podría salir, Hernán, los que sí llegan a Villarreal con Unai Emery saliendo del Valencia son Coquelin, que es un volante de marca francés, y el otro es Dani Parejo, que es un volante que se desgastó en la relación en Valencia, era el capitán, jugó bastante ahí, cobrador de tiros libres, llegan al Villarreal. Hola, Martín, hay equipos que no tienen, es decir, el Milan de Italia siempre buscó jugadores italianos, yo creo que el mejor grupo que tuvo fue el de Altafini, Amarildo y Vino Sani, ese equipo con los hostes brasileños era muy bueno, pero después, mire usted, Pato estuvo nada, Kaka creo que también estuvo nada, y ahora le sacan las cuentas a Paquetá, le dicen, Paquetá ha jugado 44 partidos y ha hecho un gol, o sea que lo tienen también en la mira, y la pregunta sería, ¿qué tendría que ver eso con James Rodríguez, por ejemplo? No, lo que pasa es, pues Milan no se ha acercado a preguntar oficialmente por James, pero ese sería un buen equipo para James donde seguramente le tocaría bajarse el sueldo, ahora lógicamente no es fácil para James llegar ahí y dejar de percibir lo que gana en el Real Madrid, le tocaría arreglar, y sería un equipo ideal, un equipo así donde él pueda jugar, porque fíjese, se va a Buenaventura, Paquetá es un jugador que puede pelear el puesto con James, y Kalanoglu se queda, el jugador alemán turco que se quería ir a la Bundesliga, están tratando de que se quede, también están negociando con Donnarumma para que no deje el equipo y a Ibrahimovic. Bueno, pero acuérdense que en ese equipo el líder, el que más cobra es Ibrahimovic. Sí, claro. Y Paquetá es un zurdo, es un volante zurdo, pero ¿sabe qué? Es como frío el hombre, es un témpano. Sí, jugaba en Flamengo. Claro, no tiene esa intensidad, no es ese jugador rubicundo, no, 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 no. No es un jugador más bien. ¿Ese jugador sanguíneo no es? Martín, el día que usted se gane el baloto y quiera ser un equipo, no olvide contratar, buscar a Marquiño, el extremo izquierdo que tiene el Mineiro de hoy, el Atlético de Mineiro de hoy. Ah, sí me dijiste. Uy, no, ese tipo, bueno. Sí, me dicen que Trajina ajetrea por esa punta izquierda, oye, con potestad. Sí. Eso está como, el Cali una vez trajo a Tirisa en el 63, un brasileño que venía de Vascova a Gama. Tenía un juego eléctrico ese tipo, esos punteros izquierdos de antes, que paraba la bola y bailoteaba. Bueno, primer partido, perfecto. Segundo partido, le toca ir al Libaré, al Mora Mora. Ay, no fregues. Y allá, me parece que fue el cachaco Rodríguez, que en paz descanse, el que lo marcaba. Y los paraguayos, pobre Tirisa, no. Me han dicho, ¿cómo diría que se fue a jugar a Guayaquil, al Barcelona? Dijo, no. No fregues, hermano. Vea. Sí, dime. Y me quiero contar que Lothar Mateus es noticia. ¿Sabe por qué, Martín? Sí. ¿Por qué cree? Porque creo que está muy agrandado, bueno, tiene cómo, ¿no? Bueno, tiene. Pero se le va la mano. Tiene cinco mundiales, Martín. ¿Cómo no va a estar agrandado? No. Claro, claro. No, lo que pasa es que él fue jugador del Bayern, ¿te recuerdas? Y entonces le preguntaron que qué opinaba del partido que viene Bayern-Barcelona, que entre otras es el sábado, ¿no? Bayern-Barcelona. Sí. Y dijo, no, eso, yéndole mal, no puede perder con Barcelona. O sea, Bayern pasa. Por supuesto, la prensa catalana ha agarrado a Lothar Mateus porque desconoce a Messi la capacidad de Barcelona, aunque hay que decir, Martín, que ese, perdón, ese Bayern de Múnich anda bastante bien. Pues mire, Hernán, de todos los equipos que quedan en la Champions, el de mayor rendimiento, el técnico Flick, pues tiene más del 90%. O sea, digamos que los resultados de este técnico con el Bayern Múnich, pues son una sentencia inapelable, incontestable realmente para los demás. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo, hombre, Hernán? Porque lo que son Guardiola, Setién, claro, tiene a Messi, ¿no? Y es un equipo peligrosísimo y proditorio, traicionero. Pero la defensa. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Que ellos tienen algo así como entre el 70-75% de rendimiento. El que menos tiene de los que quedan, que es un equipo peligrosísimo también y muy táctico, es Simeone, que tiene algo así un poco más del 60% de rendimiento en temporada con el técnico. Ahora, el Bayern Múnich de Flick es el equipo más sólido. ¿Por qué, Hernán? Porque tiene muchos rodajes, como un engranaje telepático. Lo que tienen ellos. Tienen una coalición coordinada, bastante coincidente, bastante acoplada. Me luce a mí, no sé si tú estás de acuerdo. O sea... Son jugadores muy concurrentes, muy compaginados. A ver, ninguno distorsiona dentro del sistema del técnico. No, oye, tiene un equipazo. Estoy no teniendo... Sí. Ellos tienen Lewandowski. Tienen a ese... Noia. Que se la rebusca. Noia. Tienen a Álava. Tienen a Nabri. No, no. Puntero una locura. Tienen a Coman, otro puntero salvaje. ¿Y qué tal ese guatén? Ah, bueno. ¿Qué tal Kimmich? ¿Qué tal Kimmich? Ah, ese es buenísimo. Kimmich es una locura, Hernán. No hay... Perdone lo que le voy a decir. Sí. No hay un lateral alemán como fue Lamm, del mismo Bayern. Uy, ese tipo sí era... Era mucho, ¿no? Sí. Lamm. A ver, de laterales derechos de Alemania, los que más me han gustado son Manitú Kaltz y Berti Vox. Ah, ese... ¿El mono ese? Sí, el mono. ¿Y qué? Ah, y se le olvida... André Albreme, pues, se le olvidó a usted. No, pero ese jugaba por izquierda, pero... Pero bueno. Y Briegel. Briegel jugaba por izquierda también. No, o sea, ellos han tenido unos laterales, una salvajada, Hernán. Una salvajada. Igual a los laterales izquierdos de Brasil. Mire, Martín. Uriel Bautista. Sobre el tema Quintero. Pierde visibilidad por un puñado de dólares. Fabio Espíndola. Pierde futuro en clubes o ligas grandes y gana plata. Es buen negocio, dice Paola Olarte, para su vida. Y River, que tiene deudas. No para él, como jugador. Perdería su oportunidad en la selección. Diego Crisales. Pierde protagonismo futbolístico. Wilfrán Camacho. Una pieza clave de la selección Colombia, que con continuidad sería exitosa. Es una jubilación temprana. ¿Qué definición tan dura, no? Sí. Una jubilación temprana. Sí, lástima que no lo busquen de Europa, ¿no? O sea, pues lástima. Pues estuvo en Europa, en Porto, en Pescara. Martín, estuvo en Porto y en Rennes. Sí. Lo que pasa es que no se aprovecha. Fíjense que en eso Mateo Uribe, por ejemplo, y Luis Díaz han aprovechado su pasaje por él. Es más, la cotización de Líaz ya ha subido enormemente, ¿oyó? El jugador que era de junior. Sí. No, claro. No, lo de Luis Díaz es bravísimo, Hernán. Hay un brasileño que habíamos mencionado la semana pasada, tal vez, Lianco. ¿Se acuerda de Lianco? Sí. Sí, el central. Ese central se queda definitivamente en Torino porque lo quería el Sporting de Lisboa y el Sporting dijo, mire, yo les doy seis millones de euros por el 60% y el equipo italiano dijo, Lianco, por ahora se queda acá. Lianco, si es un jugador joven que empezó en Sao Paulo, Hernán, y el abuelo de él es serbio, entonces él tiene la doble nacionalidad. Es brasilero serbio. Lianco, es un central, sí, que jugaba en Boloña hasta hace, pues, jugó en Boloña ahorita, pues, sí. Entonces hay que ver, bueno, vuelve, va a Torino, entonces, como usted dice. Hola, muchísimo. No olviden, ah, es que mañana, el partido es a las dos de la tarde mañana, ¿no? Es espectacularmente correcto lo que acabas de afirmar. Yo te aconsejo que te pongas un casco mañana, te concentres en ese partido. Uy, ¿qué tal? ¿Cómo estoy en eso, Luis? ¿Qué tal que Zapata haga un gol? ¿Cómo será eso? Muriel. Y lo remate Muriel después. Yo veo muy complicado el partido, Hernán, muy complicado. Ellos tienen, a Mbappé va a jugar. Sí, Mbappé, tienen a Neymar, tienen a Icardi, a Berratti, a Marquinhos, a Di María, no, es una locura, Hernán. Icardi. Bueno, pero, hay que jugarlos. Ahora. Sí, está bien. Está bien. Yo soy técnico italiano, sí preparo al hombre que va a trabajar en la zona de Neymar. Uy. Sí. Sí, claro. Le das medio metro y arregla. Eso sí, en un momento. Sí, ahí ponerle a, que lo anticipe, que lo anticipe Castaña, ¿no? Y por el otro lado, Gosens. O tiene que ayudar. Claro, Gosens. Bueno, Martín. Es que ha llegado. Pasa, Lich, puede ayudar. Ajá. Hoy tuvimos fortuna, porque ha habido problemas de internet en el día, en el curso de la mañana, pero sí hemos salido divinamente. Lástima. Yo creo que fue lo que le pasó a su orquesta, a esa banda que trajo hoy, ponernos a cantar cerca al micrófono. No, 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 es como un problema del canal, pero no, finalmente eso se arregló, Hernán, y es una música para mí, es una música perenne, es una música que será perpetua en el programa, o sea, pues la traeré, no todos los días, pero sí, es una música sempiterna, Hernán. Espero que esa música le haya gustado a Yami Palacio, Yami. No, esperemos que no vuelva a traer esa música, porque si sonaba feo por un solo canal imagínense qué tal que fuera por los dos, imagínense qué tal que fuera estereofónica. No, este ruido. Pero aquí lo estaba esperando para este engranaje telepático, que es como llama Martín de Francisco a este momento del día, y lo estaba esperando con mi vasito de café, no envenenado como el de Popovic, doctor Peláez. El de Popovic era envenenado. Por ejemplo, mira, un engranaje telepático es un cardumen, ¿ya? Es un enjambre, y así juega el Bayern Múnich. Y así es el programa que tiene Yamit, con Ana, con Gabriela, todo compaginado, todo coordinado y muy coincidente. Sí, entonces ese cardumen estará ocupado, entre otras cosas, Martín, esta tarde, de la salud mental de los niños, porque usted lo debe saber, y don Hernán, que es abuelo también, las angustias, las ansiedades, las inquietudes de los niños en este encierro tan bravo. Yamit, sobre eso leí una apreciación de él, decano de la Facultad de Medicina de La Jabriana, dice que la población, no tanto de niños, sino entre 18 y 24 años, sufren muchísimo. Y tiene razón, porque un pelado de 18 años está acostumbrado a la discoteca, a salir, a conversar, a pararse en un parque, a fregarla. Y todo eso se le acabó. También sobre eso le preguntaremos a nuestro experto, que es un PhD en psicología de una muy prestigiosa universidad internacional. Bueno, muchas gracias a todos. Una invitación para que sigan aquí en la W, ya llega don Yamit Palacio.